Yo veo una tendencia a que se intenta decir, no, bueno, yo no quiero la cuarentena porque afecta que una persona se tenía que tratar en un hospital por un tumor y no lo trataron. A ver, hay una cuestión más básica. Yo no quiero la cuarentena porque tengo el derecho a la libertad de transitar por donde quiero y punto y se acabó. Y hoy tengo ganas de ir a pararme en la esquina a tocar la trompeta y suficiente, nada me lo prohibió. O sea, está muy poco arraigado en nuestra cultura el concepto de libertad. A ver, se confunde una cuestión. El poder, yo siempre pongo este ejemplo, porque el poder emana del pueblo y el pueblo le dice al gobierno, vos me vas a administrar durante cuatro años, esto podés administrar, esto no. Ahora yo veo la gente que dice, uy, el presidente nos dejó. El presidente no nos dejó nada. Nosotros dejamos al presidente. Y yo pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Vos mañana te compras diez propiedades porque ganaste una herencia. Ponés un administrador de alquileres. Un día viene el administrador y tenía que rendirte de alquiler de las propiedades de renta cien mil pesos. Y te rende cincuenta. Y vos le decís, pero señor administrador, acá me faltan cincuenta mil pesos. Y el administrador te dice, ¿y para qué querés cincuenta mil pesos más vos? ¿En qué gastás? Si vos con cuarenta lucas vuelves y te agarrás diez. Vos dirías, uy, bueno, hoy en este mes el administrador me dio cincuenta, pero el mes que viene me va a darse. Le decís, claco, estás echado y te voy a denunciar. Bueno, acá es lo mismo. A ver, hay ciertos derechos. El pueblo es el recipiendario de los derechos y el dueño. Y le dice a un administrador temporal, tomá, vos este me lo podés administrar. ¿Cómo? Con ley. El derecho a la libertad. Me lo podés administrar con ley, no con decreto. A ver, el derecho a regular la ley, ellos sí pueden hacerlo por decreto. Cuando el administrador viene y te dice, ¿te voy a administrar por decreto? No, papá, no lo vas a administrar por decreto. Yo nunca te di ese poder a vos. Yo te lo di a vos, ¿no vos? Yo tengo una tendencia a que intenta decir, no, bueno, yo no quiero la cuarentena porque afecta que una persona se pide que tratar con un impacto. Yo no quiero la cuarentena.